Oye mi querida Oye mi querida No puedo vivir Sin tu amor mulatica Tengo que sufrir Oye mi querida Sin tu amor yo no puedo vivir Oye mi querida Sin tu amor yo no puedo vivir Oye mi querida Que te estoy hablando Sin tus besos mi china Me estoy acabando Ay, ay, ay Oye mi querida Sin tu amor yo no puedo vivir Oye mi querida Sin tu amor yo no puedo vivir Que es lo que tiene mi querida Que yo lo quiero mulatica Que es lo que tiene mi querida Que yo lo quiero mulatica Ay, sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor como quisiera Sin tu amor Es que no puedo vivir Sin tu amor Es que me paso pensando Sin tu amor Y no dejo de sufrir Sin tu amor Ay, cariñito Sin tu amor El día en que tú te fuiste Sin tu amor Triste me quedé llorando Sin tu amor Y si no vienes mi china Sin tu amor Solo me estoy acabando Sin tu amor Ay, corazón Sin tu amor Sin tu amor que si no puedo Sin tu amor No puedo ya respirar Sin tu amor Cuando tú a mí me das Sin tu amor Que me ibas a adorar Sin tu amor Ay, cariñito quisiera Sin tu amor Poderte dar un besito Sin tu amor Sacarte de California Sin tu amor Y llevarte a Puerto Rico Sin tu amor 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 Oye mi querida, sin tu amor yo no puedo vivir Oye mi querida, sin tu amor yo no puedo vivir Gracias por ver el video